Buenas, buenas vibras queridos amigos, bienvenidos a Super Vlogs Hoy grabaremos una dinámica muy genial y estamos junto con... Oh, soy Rolly del canal RollyMJ No me metes amigos, ahí son vlogs Y pues hoy haremos una dinámica llamada... El yo nunca, nunca... Y hoy haremos una dinámica llamada... ¿Qué era? Dos mentiras y una verdad Y hoy haremos una dinámica llamada... Dos mentiras y una verdad La cuestión es que consiste en que cada persona va a decir tres oraciones Dos van a ser mentira y una va a ser verdad Los otros dos van a tener que adivinar cuál es verdad Y el que no adiviné va a tener que tomar un trago de delix más barato que más podía conseguir Y el que no adiviné pues deberá tomar... Fernet juntamente mezclado con Ron Abuelo más y Stark Red Bull con vodka Cosecha del 69 O sea mezclado eso sale este color por si acaso No es lixo Así que comencemos Una vez me perdí yendo a un móvil que no conocía para dónde iba Porque estaba apresurado Otra que me lanzaron una piedra en la cabeza y quedé en coma Y otra que me encanta bailar Yo digo que el que estaba en coma es verdad Yo digo que le encanta bailar y es verdad Los dos fallaron Me subió un móvil que no sabía para dónde iba Y pues me fui a un lugar sin saber dónde era ¿De cómo, hombre? ¿De coma, yo? ¿De coma, yo? Sí Tienes síntomas Ya Rally Ya, ¿a quién le toca? ¿A ti? 1. Me gusta bailar 2. Me gusta componer canciones 3. Tengo mi canal de gameplays Yo digo que la verdad es de que le gusta componer canciones No, yo digo que la verdad es que le gusta cantar No dijo cantar No dijo cantar No dijo cantar Bailar Bailar Bueno, ya está mal Yo digo que te gusta bailar Pues sí, me gusta bailar Así que toma, Rally Pero nunca te he visto bailar bien Ya Tomas, tomas, tomas Ya Y ahora le toca a Rally A ver, primero De niño quería ser comunicador social Segundo, a ver De niño me he fracturado el pie Y tercero De niño tocaba la guitarra Yo digo que la verdad es la primera Yo también digo de que de niño quería ser comunicador Salud Es que un youtuber trata de mostrar su trabajo siempre a la gente A pesar de que no haya partner A pesar de que no son Spines Salud por eso a todos No hay partner Bien ebrio No, no lo han andado tomando De niño me encantaba bailar Otra de niño me encantaba ir a los cumpleañitos A las fiestas infantiles Y la otra es que mi primer beso lo di a los tres años Yo digo de que el que te gustaba bailar es verdad No, yo digo que te gustaba ir a fiestas infantiles Sí, me gustaba ir a fiestas infantiles O chiquetere Maldito Porque era como digamos Estar en casa jugando así Cuando de repente Dije tú tienes fiestas infantiles Este sábado Y yo Y pues la rompía con minas Y tu baile del delfín con el FRLG Pero en esos momentos no existía pues Nada más por eso El baile del delfín A mí me gusta el trap A mí me gusta la música electrónica Y a mí me gusta la chicha Yo digo que la verdad es de la chicha Porque no sé La he visto con ganas de bailar Cuando escucha Yarita Lisette O esas cosas No, eso es guayo Guay no es eso No, pero sí, entonces Sí, acepto y Que sí, esa es la verdad De la música chicha Yo digo que la verdad es de la música electrónica Pues sí, la verdad es de la música electrónica Porque el trap no lo conozco Solo conozco la de Cuatro Babies Y pues de la chicha A pesar de que son canciones muy sentimentales Pues Son muy depres A mí me gusta la electrónica O sea, tienes que tomar rezo Ay, mi fuerte es un abuelo, muchachos Estoy suscrito al canal de Raizo Vlogs Estoy suscrito al canal de Hope Show Y estoy suscrito al canal de 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 Estela Alexander Yo digo de que no estás suscrito al canal de Estela Porque la pensaste No sé Porque Respondiendo un A Si o si va a lastimar a alguien menos de mí Por si estás suscrito a si o si ya de mí A Raizo Vlogs No, estoy suscrito a su canal No estoy suscrito a Hope Show Estamos, ¿no? Yo no sé No encuentro su canal Hashtag Todos somos Hope No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Entré a la deep web Uso bots en mi canal Tengo videos muy subidos de tono Que no subiré nunca al canal Yo digo que Tienes bots en tu canal Yo también A pesar de tener A pesar de tener Menos de 500 vistas En cada video El promedio son 300 o 400 No, no es verdad Nunca usé bots La verdad Es de que Tengo videos subidos de tono Que nunca subiré a mi canal Porque tiene una cierta línea de Cosas Así que jóvenes O sea, tus caseros No cuentan como tus videos Ni para el canal secundario Pa' brazos, pero Ya chicos, lo siento A su salud Ya Ok Me gusta Kaeli Me gusta Just Stop O me gusta Lana De Luzo y Lana Yo digo que te gusta Kaeli Yo digo que te gusta Just Stop No, toma Me gusta Lana De Luzo y Lana Pero ya está comprometida Pero hostia, tío No tenéis que ubicar eso No sé Igual Me gusta De Racer, ni modo Salud ¿Qué le pasa? Espero les haya gustado este video Juntamente con Rolly Super Vlogs Y Rise of Vlogs Así que no olviden suscribirse al canal Comenten que les pareció este video Y pues Nada más y nada más Fabio No te vas a despedir Me borren tus palabras Creo que Fabio del futuro Quiero que pongas esta Así que chicos Suscríbanse a estos canales Compartan los videos Y tengan muy buenas, buenas, buenas VIGAS Acompáñenme a ver esta triste historia.